Hola, soy Lacy Santos, jugadora del Atlético de Madrid. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita mi vida. Evidentemente, de venir de la Liga Colombiana, yo no había salido del país, era la primera vez como que salía a jugar a un nivel profesional. El proceso de cambio de ritmo, de cultura, de país, de todo, fue al principio un poco duro, si no te lo voy a negar. Más allá de la ilusión que yo tenía de estar aquí, porque quería mucho estar en el Atlético de Madrid, quería mucho venir a España a jugar, yo pienso que el proceso de adaptación que tuve, a pesar de que fue duro, fue muy rápido porque me adapté al mes o a los dos meses ya estaba jugando, ya estaba con el equipo, me ha tocado personas increíbles desde que pisé Madrid, desde que pisé el club, siempre el club me ha abierto las puertas, he sido como familia, las jugadoras que estaban ahí cuando yo llegué, te puedo recordar algunas, Laya, Aiza, Deina luego llega, entonces como que ese tipo de cosas pues hacen que tú te sientas mucho en casa, que te sientas cómoda, que te sientas feliz, y a partir de ese momento pues año tras año pues me he ido afianzando en lo que es el club como tal y hoy por hoy pues ya me convierto en una de las capitanas y eso es decir que pues me llena de orgullo y felicidad. Feliz, yo pienso que estoy en un punto en que estoy disfrutando mucho, sobre todo el fútbol, del equipo, de la afición, de lo que es jugar. El año pasado sí es verdad que tuve una temporada donde no pude estar en muchos partidos por temas de lesiones, entonces eso me ha ayudado mucho a estar más enfocada en todo el tema mío personal, mental, creo que a día de lo que va de temporada pues me encuentro en mi mejor versión, sobre todo mentalmente, fuerte ahí. Yo creo que eso es lo que al final a veces como deportista necesitas para estar, esa confianza, esa creencia en ti y bueno, o sea, la verdad muy feliz de empezar esa temporada así, de querer conseguir más cosas, de querer batir cosas que he logrado a nivel personal y por supuesto pues quiero seguir haciendo más cosas aquí en el Atlético. En Colombia el fútbol femenino en este momento se juega una liga que dura aproximadamente de cuatro a seis meses, depende del calendario que se haga. Es una liga que no tiene mucha continuidad, que es lo que se está buscando ahora en la actualidad en Colombia, que se hagan especie de una liga como acá o más bien una liga de dos horneos. Entonces hay buen nivel, hay buenas jugadoras y hay un proyecto muy bonito para hacer porque hay mucho talento, visto está en el tema de todos los procesos que hemos tenido, sub-17, sub-20 y mayores, pero sí es cierto que hay que hacer una estructuración de lo que es el desarrollo del fútbol femenino y de la liga profesional sobre todo. Entonces estamos en esa, todavía seguimos en esa pelea, entre comillas, porque yo creo que es un, es más bien hay que entrar a colaborar entre todos para conseguir eso. A pesar de, mira, yo desde mi punto de vista, a pesar de que España gana el Mundial, de que se debería estar hablando es de la hazaña que hacen las jugadoras, de conseguir ese Mundial por primera vez, creo que más allá de todo el tema negativo que hay dentro de todo lo que pasó previo, después de la premiación y eso, igual eso ha sido también positivo para, hay una oportunidad, yo veo como una oportunidad de crecimiento del fútbol femenino, porque te das cuenta de que, mira que sí hay gente que lo está viendo, hay gente que está apoyándolo, todo el mundo se unió a apoyar una acción en específica que pasó aquí en España, a una jugadora tal, entonces a partir de ahí ves que las marcas ya se empiezan a interesar más, ves que la gente ya está conociendo más de fútbol femenino. Veo que hay una oportunidad de crecimiento enorme, ahora con la liga profesional, con todo el, digamos que el tema visual que están haciendo, porque eso es importante, que los partidos se transmitan todo, yo creo que ese impulso que ahora el fútbol femenino español tiene, la liga española, eso hay que aprovecharlo e intentar dar más, sobre todo a nivel de espectáculo, dar más para que la gente empiece a empoderarse más del fútbol como tal. ¡Gracias!